y amigos del carnaval es un poquito más alegre está la tonalidad de re mayor en esta tonalidad entran tres notas la mayor o la séptima de poesía bueno es así no puede salir en estas notas pero yo agrego dos notitas más en las notas y séptima mi menor no y esas dos notas más y entonces hayan cinco notas bueno el carnaval es más o menos de esta manera no 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 No, ese es el carnavalito, más o menos suena así, comienza con la nota Do, perdón, con la nota D, ¿no? Entonces, la segunda posición, ¿no? Bueno, la primera vueltita es así, ¿no? ¿No? Hasta ahí. Es la primera vuelta, ¿no? Es la primera vuelta. Entonces, es esta manera, ¿no? Comienza de la nota D, segunda inversión, o segunda posición, es decir, ¿no? ¿No? Hasta ahí. Sol mayor llega, ¿no? ¿Ven? De la nota D, a Sol mayor llega. Entonces, sería así, mira. Después, cuando ya, haces una variación, en vez de la nota D, pones la nota minor. Comienza la nota D mayor, ¿no? Comienza la nota D, a Sol mayor. Entonces, es una variación, entonces, para que no más subes un hito. Después, tú vos. ¿No? Nuevamente. ¿No? ¿No? Entonces, D mayor. Después hace variación citando de ahí, dúo, hasta ahí ¿no? lentito mirar. Ahora la otra es así ¿no? Aquí entras y dice sí, 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 lo que es sí séptima ¿no? A mi menor ¿no? Después la mayor o la séptima puede ser. ¿no? Esa es la segunda vuelta. Mira. ¿no? Entonces, como les he dicho, la segunda vuelta, la otra es sí séptima. No. La mayor. La séptima también puede ser. ¿no? Si séptima. La mayor. La. 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 no es decir con las cinco notas ahora con las con las tres notas igual suena igual lo mismo no mira pues en la segunda vuelta ya no se pone lo que es si séptima o sea que lo comienzas de las notas de mayor y la mayor ahora el otro es así con si séptima no hay diferencia pero como les he dicho si quieren lo pueden empezar con los pueden terminar con lo que es la nota de mayor sí séptima no sí séptima no entonces con cualquiera pueden tomarlo ahora toda la canción suena así lentito se los voy a tocar ahora con la terminación con la nota mayor no más ya verán ustedes con cual tocas bueno los bajos es sencillo es mayor que está arriba de las dos y de las dos arriba sería así entonces sería así con si séptima esa es la terminación con si séptima con cinco notas ahora con las tres notas no más es así no 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 mayor puede ser o séptima puede empezar no no o ¿No? Eso sería, ¿no? Mi estimados amigos. Eso es mi estimados amigos. Ya saben, ustedes pueden terminar con la nota mayor, no más. O también pueden terminar con lo que es la si séptima, mi menor también, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Gracias. 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 Gracias.